Señor Ministro, el 10 de diciembre del 2019 fijamos claramente los lineamientos de trabajo para la provincia de Santa Fe. Dejamos muy claro que tenemos un compromiso de combatir a las mafias, de cortar los vínculos con el delito. Con esos lineamientos seguiremos trabajando. Con esos lineamientos nos hemos esforzado en todos estos meses de trabajo en lo que quiero agradecerle a Marcelo Zahín su compromiso con estos lineamientos y los aportes. Quiero y tengo toda la expectativa en esta nueva etapa, fundamentalmente porque se han dado pasos importantes y necesarios en estos meses. Pasos que tienen que ver con lo que hoy uno está notando. Un compromiso de la fuerza mayoritario en entender que hay que cuidar al vecino y que hacer los esfuerzos para cuidarlo todos los días mejor y que esa es la tarea. Dejando de lado cualquier instancia como se dio de que integrantes de la fuerza protegieran al delito, tuvieran vínculos con el delito. Eso es un paso importante que hay que seguir profundizando. Habrá nuevos agentes. Estos días se sumarán 300 agentes federales con lo que empezaremos a reforzar toda la acción de prevención necesaria en lo que son las expectativas de los vecinos que quieren vernos allí, más cerca de ellos. Multiplicar nuestros esfuerzos, los esfuerzos de cada integrante de la institución es el compromiso. Pero mientras tanto se han sentado las bases que nos van a permitir dar un salto en equipamiento, dar un salto en tecnología, tener incorporaciones mucho más numerosas para la formación de los agentes de los agentes de la institución policial, profundizar la capacitación y sin duda como se ha dado un rol preponderante a la mujer dentro de la institución. En esos lineamientos seguiremos todos los éxitos, Jorge. A la familia, el agradecimiento y el compromiso por estar va a ser fundamental para la tarea de Jorge y de todos nosotros, que cuente con el soporte, el aliento y el aguante, como solimos decir, de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias y éxitos.